Tiene siete minutos para su discurso, señora. Esto me ha decepcionado mucho. Y le trae de cebo. It's a great disappointment. Soré va a Gijón. No, no, no es necesario. Solo tenemos siete minutos. Pasajeros, esto no es un zapato. Esto es desorden. Es caos de la talla 43. Esto, ¿veis esto? Esto es la muerte. En este convoy que llamamos hogar, hay una cosa que separa nuestros cálidos corazones del intenso frío. Abrigos, defensas, no. El orden. El orden es la barrera que evita que muramos congelados. Todos debemos, en este tren de la vida, permanecer en nuestros puestos. Cada uno de nosotros debe ocupar una posición particular y predeterminada. ¿Os pondríais un zapato en la cabeza? Claro que no os lo pondríais en la cabeza. Un zapato no se pone en la cabeza. Un zapato se pone en el pie. En la cabeza se pone un sombrero. Yo soy un sombrero. Vosotros un zapato. Yo debo estar en la cabeza. Vosotros en el pie. Sí, así debe ser. Al principio, los billetes determinaron el orden. Primera clase, turista y parásitos como vosotros. El orden eterno viene determinado por la máquina sagrada. Todo emana de la máquina sagrada. Todo encaja en un sitio. Todos los pasajeros tienen su sección. El agua que fluye, el calor que recibimos. Todo rinde tributo a la máquina sagrada. Todo tiene su particular y predeterminada posición. Así debe ser. Veamos. Desde el principio, yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Cuando el pie busca el lugar de la cabeza, se cruza una línea sagrada. Aceptad vuestro sitio. Permaneced en vuestro sitio. Sed un zapato. Bueno, nos quedan 42 segundos. Así que podríamos pasar a los comentarios del señor Wilford, el divino guardián de la máquina sagrada. Señor, señor Wilford. ¿Está usted ahí? ¿Está ahí, señor? No se oye nada. En fin. El señor Wilford es un hombre muy ocupado. Así debe ser. ¿No vamos a hacer nada? Ahora no. No voy a quedarme mirando.